Soy Antonio, delegado de Comisiones Obreras en Teleperformance a Coruña. Soy teleoperador en una campaña de atención al cliente, en un centro que somos más de 800 trabajadores y trabajadoras. Soy Pilar, delegada de Comisiones en Universal Support, perteneciente al Grupo Conecta. Hola, soy César, delegado de Comisiones en Teleperformance a Coruña. Soy Lucía, delegada de Comisiones Obreras en la empresa UTE Contalnova Concentre Sergas 2018. Hola, soy Beatriz, delegada de Comisiones Obreras en Teleperformance a Coruña. Desde el primer día, en mi función de delegado de prevención de la sección sindical de Comisiones Obreras en Teleperformance a Coruña, hemos estado velando para que la empresa aplicara las medidas preventivas en esta crisis del COVID que son necesarias para la salud de todas y todos. Gestionamos citas y gestiones también de cambios de hospitales y además contabilizo mi trabajo de delegada. Velando porque se cumplen las garantías de seguridad y salud en la empresa y estando siempre disponibles para cualquier consulta que nos hacen nuestros compañeras y compañeros. Cedencias, gestión del teletrabajo, gestión grupos de riesgo y demás, son cientos y cientos de peticiones. Además, el teletrabajo no está funcionando como debiera, por eso tengo que estar en el centro todos los días y seguiré estando aquí todos los días para apoyar a mis compañeros a nivel sindical, pero también para dar ánimos y fuerza a todos. ¡Venga, mucho ánimo! Comisiones ha estado, está y estará todos los días a disposición de nuestras compañeras y compañeros. Y entre todos, y con el apoyo y la ayuda de Comisiones Obreras, saldremos adelante. Gracias, compañeros. No olvidemos que somos imprescindibles, no solo en nuestra actividad, sino también en nuestra lucha. Mucho ánimo a todos que vamos a salir de esta. Ánimo, estamos a vuestro lado.